Y por otro lado la defensa de estos jóvenes deportistas hablando sobre que no hubo burundanga y también con quizás contradicciones en los dichos, no solamente de un lado sino del otro lado más que nada teniendo en cuenta lo que se dijo desde la querella, argumentando algunos hechos que no coinciden cronológicamente. Claro, cierta incertidumbre sobre los testimonios de lo que decían las amigas, de lo que decía ella, no coincidían los horarios. Bueno, a raíz de esto fue que el fiscal determinó que no había pruebas suficientes para seguir imputando, para seguir investigando sobre los deportistas en este presunto abuso con acceso carnal. También José Hervida, quien era el manager, sigue imputado. Vamos a ver qué sucede, seguramente a mediados de julio del 17 concretamente vamos a conocer más sobre el tema.